Felices Oh, es Jimena, déjale pongo este Jimena Semi-novia Oh, Jimena y tú ahora son amigos Oh, my God 16 monedas Güey, Jimena me está engañando Fui a su casa y estaba con otro pingüino ¿Él quién es? ¡Soy su novio! Me está engañando la muy zorra ¿Cuánto cuestas, mamacita? Pones de aire el tipos En la barra Oh, lo virgo hacks Ok, ¿cómo le ponemos al pingüino? Voy a poner igual, güey Chavita hot, xxx Vamos a The Orion, güey Connecting to server Oh Oh, bitch Güey ¿Qué pedo? Estos vatos son millonarios ¿Qué es esto? Pick up hot merch Oh Mamen Ay, papá Mira Eh, güey, tengo una playera, güey Es este viral La compré de Yao Cabrera Vestir viral Comer viral Hay vatos ricos Verdaderamente hay vatos que se dedican a esto, güey Güey, estoy en el segundo piso y no hay nadie No mames ¡Pues jugar en mi primera cámara! En primera persona, güey, club pingüino en primera persona Pone R R Oh Oh, 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 oh Oh, mira, 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 mira Mira, mira, mira No me dejes entrar, güey No me dejes entrar, güey No me dejes entrar, güey Espera, te estoy cogiendo Es que yo no puedo entrar Ahí está Unas carreritas, perro Unas carreritas Aquí, espérate, aquí Date la vuelta, güey Este güey me está cogiendo Auxilio Una, dos, tres Aquí, por acá Mala, verga A lo mejor pues Oh, what the fuck is this? Oh, mames Oh, espérate, espérate Acabo de encontrar un easter egg Ya lo mandé, güey, ya lo mandé al grupo, güey, ya lo mandé al grupo Oh, está cargando Nombre del pingüino Raro una cuenta gratuita Me voy a poner rojo como lo caliente A ver Chavita hot X, X, X Tu correo Contraseña Me voy a poner este Don Ramón Un, dos, tres Mi padre me acaba de preguntar con quién chingados estoy hablando Estamos adentro, hermanos Mira cómo camina Camina como un retrasado Al primero, a glasear, a glasear Busco novio Diga 7, 7, 7 Busco novia Oh, hay gente buscando novia Hay gente buscando novia Y ahí Es donde entro yo Estoy bailando Me llamo el club Señor pingüino rojo Chavita hot Te veo, te veo, te veo Mírame, mírame, mírame Sí, sí, voy, voy contigo ¿Qué pasará si escribo pene? Uy, has dicho una palabra vulgar o inapropiada Si vuelves a romper una regla de club pingüin Podrá ser suspendido Busco novio Oh, espérate Le voy a enviar una de Paul Felices Felices Oh, es Jimena Vale Vale, pues no Jimena Sé mi novia Oh, Jimena Y tú ahora son amigos Oh, my God Oh, mexican Ahí te ajé Ahí te ajé mexicano Ahí te ajé mexicano Oh Eso Ok, el sexo puede esperar ¿Dónde? Borra de santa, no Galleta Menos 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 Oh, un regalo Gracias Tengo una idea Me voy a poner estas pestañas, güey No tengo mensajes, puta madre Espérate Aquí está la chava que me gusta Oh, no Ella buscaba novio Yo buscaba novia Es hora de que seamos pareja Ok, vamos otra vez al concurso de baile, güey Vamos otra vez ¡Jimena se ha conectado! 16 monedas Güey Jimena me está engañando Fui a su casa y estaba con otro pingüino ¿Él quién es? Soy su novio Me está engañando la muy zorra Güey ¡No! ¿Cómo que no soy tu novio? Jimena, por favor A la verga Voy a poner Entonces me quedo con los Pudles Y ella te engaña Disponiendo infieles Versión mexican, boy No Esto parece telecomedio antiguo ¿Ustedes son pareja? ¿Se quieren ganar monedas? ¿Se quieren ganar monedas? Asco tu programa, mi hija No te creas, Lisbeth No ¡Iy! ¿Te negó? ¿Estaban practicando el coito? No, no, no Espérate Lo estoy interrogando Estaban teniendo relaciones consensuadas Si nos vamos Nos llevamos a tus pinches gatos feos ¡No! ¡Uy! Has dicho una palabra vulgar o inapropiada Pendejo Te van a terminar votando Largo Corto No, porque corto Pero corto no es una palabra grosa La serie de Club Penguin Mexican Ahora disponible la cuarta temporada ¿Alguien me explica qué está pasando? Jimena es infiel ¡Amor! Tú me decías así La conexión se ha perdido Gracias por jugar a Club Penguin Sigue pingüineando Me banearon Me banearon ¿Se banearon? ¡Puedo entrar! ¿Se banearon? ¡Me banearon! ¡Ya llegué! Volví Volví, perros Esta era de mi venganza ¿Te van a terminar baneando? Esta era de mi venganza So Ra Uy, has dicho una palabra vulgar o inapropiada Ahora pagarás Recuperaré a mi chica Mi padre se llama Ramón Escucho su nombre y me pregunto ¿Cómo saben mi nombre? ¡No manches, Clarisa! Espérate Espérate Vas y CP Ven Arreglaremos esto ¡Oh! ¡Le di un beso! Arreglaremos esto Tú no, vete Estoy hablando con el otro ¡Oh! Te acaba de romper ¡Oh! No mames ¡Chale, mumillo! Ven aquí conmigo Ven aquí conmigo Arreglaremos Esto Con un concurso de baile ¡Oh! 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 Esto es mejor que la ruta de... ¡Oh! ¡Se está bailando! ¡Puedes huir! ¡No, pendejo! El que gane se queda con la chica Yo voto por Vas y CP Jimena ¿Por quién votas? Por AMLO Por Andrés Manuel No me quiero ir, señor Mexican ¿Sabes? Me sorprende que el otro también esté siguiendo el juego Es lo que más me sorprende Es lo que me sorprende Y si vamos por unas cheves Vamos por unas caguamas Tú calla galleta inútil ¿Qué? O O qué Yo le pregunto qué va a hacer Obliga a callarte Te la voy a arrimar La galleta me cayó bien Pero alguien me explica Le avientas una bola Avíntale bolas Avíntale bolas Mira, mira, mira Mira cómo la voy a reventar Mira, mira, mira Oh, ¿cómo haces eso? Amor Dime ¡Mandela! Vamos por unas pingüis Prostis Y no me lo censuran Además Ella está toda plana Vamos a tu iglú Me quedé solo En la Voy a mi iglú Ya Esta es mi casa Váyanse No, querían privacidad Para no pingüifollar Vamos a la playa Soy cristiano Acá soy, güey Soy cristiano Vete, vamos a tomar el sol Vamos a tomar el sol Pero qué buen sol Eh, pero quítate tú No, hay que aventarle Bolas a pingüis 21 Pingüis 21 ¿Quieres ser mi novia? Calla, zorra Me pone Esperemos a que alguien pique Me gusta tu hermana Somos cristianos Amén Amén, padre Boom, he regresado A ver Quiero una nueva relación Después de lo que me pasó ¿Con quién me metió? Oh, con soy cristiano Toma, perro Ah, mi pichula Mira, invoco al pecho frío Yo invoco a tu cola Ah, mi pichula Invoco a tu mamá, tanga Invoco al agua ¡Órale, puto! ¡Órale, puto! Ah, bien jugado, perro Ganaste una estampilla, huevo ¡Órale, puto! Chavita Hot XX gana Escoge, puto, escoge ¡No mames! Ay No, soy cristiano Esta es la batalla más épica Que han presenciado mis oklayos ¡Oh, uy! ¡Oh, uy! ¡Nosotros somos equipo! ¡Oh, uy! ¡Oh, shit! ¡Oh, my God! ¡Oh, sí, tío! ¡Oh, pebé! ¡Mate! ¡Has ganado! Bueno, he jugado Tus habilidades crecen Casi ganas ¡No mames! Fue un directo Algo chingón Fue como una hora exactamente Muchas gracias A los que estuvieron en el directo Así que Va a haber recopilatorio De lo más chingón Creeper Versus Zombie Tú no lo sabes Te estoy vigilando Desde la distancia Me estoy acercando Soy una sombra Y tú no te das cuenta Hola, ¿qué tal? Date la vuelta Llegó la hora de volar Acércate a mí Porque vas a explotar ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? Todo el mundo que me ve Solo sabe correr Vacas, caballos Pollos y ovejas Quiero cenar tu cabeza En bandeja Mira Como tú puedes